¡Veja! You see how easy it is to get at the paradise? Is this Mexico? Sí, mi hijita. Is this Mexico? My mom told me that Mexico is really dangerous. Sí. Está yendo de mexicanos. ¿Cómo lo sabes? Yendo. Okay. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Libia. Emociones vanas. Cucilla. Pa' que se menea. Pa' que se menea. Para todos. Dice Imani. Cucilla. Sonidero. 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 Sonidero Nacional. Sonidero Nacional. Tarareando al compás. Alegro del barrio de un mega mexican. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sola! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Y desde Monterrey! ¡Y desde Monterrey! ¡Mira! 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 Palabrán! ¡Mira! ¡Gracias!